Un momento en el cual estamos hablando con tanta intensidad del dólar, de la inflación y por ahí se nos pasa de largo otro riesgo país, el riesgo del regreso a la intolerancia, al autoritarismo, a esta idea en la cual yo puedo callarte, yo puedo gritar fuerte e impedir que el otro, el que no piensa como yo, haga uso de la palabra. Ese riesgo que pensábamos que ya no existía entre nosotros, anoche reapareció y cada tanto reaparece entre nosotros y es independiente de quién está al frente del micrófono y quién está del otro lado y la verdad es que es algo, frente a lo cual tenemos que estar muy alertas. Yo por eso seguí hablando y les dije, voy a seguir hablando, tengo todo el tiempo del mundo, me voy a tomar todo el tiempo que sea necesario, no porque fuera particularmente importante lo que yo consideraba que tenía que decir, digo, es por el valor simbólico que tenía, porque como bien decían ustedes, eran chicos muy jóvenes los que estaban allí, ni siquiera sé qué era lo que estaban reclamando, creo que había distintos reclamos, no sé si eran reclamos hacia mí, hacia el gobierno nacional, hacia el gobierno de la ciudad o hacia quién, pero hay algo de nuestro pacto básico, de nuestra idea de convivencia democrática, que es el respeto recíproco. Digo, estamos viviendo juntos, tenemos que convivir con nuestras diferencias y con la idea de escucharnos unos a otros y cuando eso se rompe es muy difícil. Yo estaba allí para rendir cuentas, para decirle a los editores, a los libreros, a los autores, lo que desde el gobierno nacional hacemos poco o mucho, cada uno evaluará en función a favor del libro, a favor de la lectura, a favor del sector editorial. Ese era el sentido de mi mensaje y había quienes no dejaban escuchar y frente a eso yo decidí seguir hablando, seguir hablando porque creo que esa es nuestra obligación, impedir que los autoritarios nos silencien. Gracias. Gracias.